¡Vamos! 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 No puedo parar ni alabarte ni un niño. No puedo estar en el cielo y mi voz. No puedo parar ni alabarte ni un niño. No puedo parar ni alabarte ni un niño. No puedo estar en mi corazón, Cuando yo he hecho en lo mucho que yo soy amigo. ¡Gracias! 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 Señor Rey de la gloria, por eso en esta par hemos perdido para rendir nuestro ser delante de ti, Señor. Oh, recibe la gloria, Señor. Denle gloria, denle gloria con sus propias palabras en esta tarde. Dígale, Señor, hoy te rindo mi ser delante de ti. Este es nuestro deseo. Este es mi deseo, Señor, estar en tu presencia, alabante, bendiciendo tu nombre. Oh, recibe la alabanza. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. Recibe la adoración, levante sus manos en esta tarde, dígale, Señor, que estoy delante de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias por ver el video! La libertad es la casa, la libertad es la casa de Jegodacía La libertad es la casa de Dios, la libertad y la casa de Dios ¡Vamos, vive! 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 ¡Gracias! 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 Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga en esta tarde. Usted que está en este lugar, sea bienvenido y siéntase feliz y lamentado que el Señor le permite una vez más estar en la casa del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde y vamos a ir a Colosenses. Vaya buscando Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. En su versículo. 15. Cuando usted lo tenga, dice un amén y ahí glorificamos todos juntos el nombre del Señor esta tarde que el Señor nos regala. Colosenses, capítulo 1. 15. Cuando usted lo tenga, dice un amén y el Señor está listo, se pone en el pie y ahí glorificamos juntos el nombre de Dios en esta tarde. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principales, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él fueron susciten. 18, todos juntos, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la permanencia. Señor, alabado Dios, alabamos, Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Jesús. Dios mío, en esta hora, Dios mío, en esta hora, Padre, visita, Señor, las familias, visita, Señor, los matrimonios, Padre. Gloríficate, Señor, de una manera especial, Padre. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu gloria, Jesús. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y en esta hora, Dios mío, tu nombre, Señor, es exaltado, Padre. Señor, gloríficate, Jesús, en medio nuestro, Padre, amén y amén. Gloria a Dios, Dios mío, bendiga, hermanos. Vamos a hablar en la palabra de Dios, hermanos, ahí donde hablamos, con los censes. Ese Dios, hermanos, que era invisible, se vino a ser visible para nosotros. Ese Dios, hermanos, que le hablaba a Moisés, a todos los profetas, de una manera tan especial, nosotros tenemos el privilegio, hermanos, los discípulos tuvieron el privilegio de estar con ellos. Yo le he puesto a este tema el centro de un matrimonio. Vamos a hablar un poco acerca de los matrimonios. Si Cristo no es el centro en el matrimonio, todo se deporona, todo se deporta. Eso quiere decir que Cristo Jesús debe de ser el centro de su matrimonio. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su matrimonio? Pregúntese usted. Vea a su esposo. Vea a su esposa. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Está fluyendo? ¿Su matrimonio está bien fértil? Pregúntele usted a su esposa, a su esposo. Algunos sé que no lo tienen acá. Pero si usted se pregunta, ¿cómo está su matrimonio? Su esposa lo conoce, ¿verdad? Su esposa sabe cómo está usted con ella. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Qué importante es que Cristo sea el centro de su matrimonio? ¿Verdad? Si Cristo no es el centro de su matrimonio, no estamos en nada. Pero si Cristo es el centro de su matrimonio, entonces quiere decir que estamos bien. ¿Verdad? Vamos a hablar un poco acerca de los matrimonios. ¿Qué importante es, hermano, hablar de los matrimonios? ¿Qué fluidez debe de haber en los matrimonios? Su matrimonio no debe de estar seco. Su matrimonio debe de estar bien plantado, hermanos. Su matrimonio no debe de estar como el sacadal seco, ¿verdad? Sino que debe de estar verdecito. Le está poniendo flores a su matrimonio, le está poniendo fertilizantes, le está poniendo abono a su matrimonio. Está fluyendo su matrimonio. Su matrimonio, hermano, tiene que tener, estar bien fluido. Si su matrimonio, hermano, si no hay una conexión en la vida matrimonial, todo se va a destruir. Y más si usted no le da la oportunidad a Dios de que, de que Él sea centro de su matrimonio, entonces todo va o está abajo. Pero yo creo que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos de entender que nosotros siempre vamos a traer a Cristo que sea el Rey de nuestro matrimonio. Cristo no es solo igual a Dios. Dígame bien. Cristo no es solo igual a Dios. Él es Dios. Y como primogénito de toda la creación, tiene la prioridad y la autoridad como príncipe en la casa del Rey. ¿Verdad? Él tiene la prioridad en la casa del Rey. ¿Cuánto más no va a tener Cristo la prioridad en su casa? En la casa de Dios, Cristo tiene la prioridad. Él tiene la prioridad en la casa. Él vino del cielo, no del polvo. Jesucristo no vino del polvo, hermano. Jesucristo vino del cielo. Jesucristo vino a mostrar su naturaleza. Él vino del cielo. Yo quiero llevarme, hermanos, para irle tocando, hermanos, lo importante que es Jesús. Primeramente, vean lo que dice 1 Corintios 15, 47. Miren lo que dice Corintios, 1 Corintios 15, 47, hermanos, para que vayamos entrando en lo que es el tema. 1 Corintios 15, ¿ya lo tiene? 15, 47, miren, hermanos. Dice la palabra de Dios, El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor, es del cielo. El primer hombre es terrenal. El primer hombre está refiriéndose a Adán. Es terrenal, pero el segundo hombre que es presentado vino del cielo, hermanos. Dios mío, nos trajo buenas noticias. Nos trajo, hermanos, ahora miren lo que dice en Génesis, para llevarlo a Génesis, capítulo, Génesis, capítulo 2, verso 7. Solamente le voy a tocar estos Génesis. Antiguo Testamento, vamos a ir al Génesis, capítulo 2, y en su versículo 7. Esto es para sellar, hermanos. Lo que dice acerca de ese hombre, que es el primero que Dios lo muestra, terrenal, polvo de la tierra, y ese hombre tiene que volver a la tierra, al polvo. Pero miren lo que dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese segundo hombre tiene que volver al polvo de la tierra. Al igual que usted, al igual que yo, tenemos que volver al polvo de la tierra, porque de allí nosotros fuimos tomados, y de allí volveremos a la tierra. Pero el segundo hombre no vino del polvo de la tierra, vino de la presencia del Dios viviente. Vino del cielo, nos trajo noticias buenas. Quiere ser el centro de tu vida. Quiere ser el centro de tu matrimonio. El centro de tus hijos. Quiere ser el consejero para tu familia. Pero usted debe de darle la oportunidad. Ahora miren lo que dice en Génesis, capítulo 3, 19. En el próximo versículo, Génesis, capítulo 3, 19. ¿Ya lo tiene? Con el sudor de tu rojo comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Pero ¿verdad que a veces hay orgullo en nosotros? ¿Verdad? ¿Quién no tiene orgullo? ¿Quién no tiene vanidad? ¿Habrá alguien que diga que no? El, mi hermano, el que dice que no tiene vanidad la tiene. El que dice que no tiene orgullo lo tiene. Pero yo quiero decirte de que ese orgullo, que esa vanidad, hay que sujetarla a los pies de Cristo. Y hay que decirle, Señor, Tú eres el centro de mi vida. Tú eres el primogénico en mi vida. Ahora miren lo que dice, ayúdate diciendo ahí mismo, de San Juanes otra vez, con el sudor de tu rostro, es mentira, no es una promesa, de parte de Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En la palabra de Dios hay una promesa tan grande, así como hay grandes bendiciones para su vida, así como hay grandes bendiciones para, hermano, para su vida, así también le está diciendo que usted volverá al polvo de la tierra. Allí volverá. Usted trabajará. Yo trabajaré hasta el día que vuelva al polvo de la tierra. Ahora miren lo que dice Juan capítulo 3, verso 31. Juan, ¿ya lo tiene? Juan 3, verso 31. dice la palabra de Dios el que de arriba viene es sobre todos, el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién vino del cielo? Jesús. Él vino de arriba, Él es sobre todas las cosas. Quizás a veces hay orgullo en el hombre, quizás a veces el hombre crea que lo tiene todo, que lo sabe todo, pero hoy quiero decirte que Jesús vino de los cielos para ser una parte importante en tu matrimonio, para ser una parte tan importante en tu familia, para ser una parte importante en tus hijos, para dejar un legado en tu familia, en tus hijos. Hoy es el momento de que usted como padre de familia, que usted como esposo, usted como mamá, que Dios le ha entregado a tu familia, hoy es el momento en que usted tiene de dejar un legado en esos hijos que adoren y glorifiquen el nombre de Dios. ¿Qué es lo que usted está sembrando en su familia? Está sembrando hijos que adoren y glorifiquen el nombre de Dios. Está instruyendo a sus hijos en el camino de Dios. Les está enseñando la palabra de Dios. Les está enseñando a orar, a tener reverencia dentro de la iglesia, en su casa, a ser respetuosos con la gente más adulta que hay. O cuando su hijo no tiene reverencia, usted se pone a reír junto con ellos. ¿Qué legado es el que está sembrando en sus hijos como padre de familia? Yo quiero decirte en esta noche, en esta tarde, que Dios vino de arriba, que Dios no vino del polvo de la tierra, que Dios vino de los cielos nos trajo un mensaje que debe despertar esperanza en la vida del hombre, que debe despertar un interés por ser alguien y dejar un legado para esa familia. Sembrar buenos principios en nuestra familia es nuestra responsabilidad. Usted como papá, usted como mamá, es responsable de dejar un buen legado en sus hijos y que aprendan y teman y glorifiquen el nombre de Dios. Alabado Dios, la palabra primogénito, palabra primero, implica una prioridad. miren lo que dice Marcos capítulo 12 verso 28 vaya conmigo a Marcos capítulo 12 y en el verso 28 encontramos una palabra que motive que dé ánimo ¿ya lo tiene? Yo lo voy a esperar hermano porque esta palabra es nutritiva para su vida. Marcos capítulo 12 28 a 31 dice la palabra de Dios acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos Jesús le respondió el primer mandamiento de todos oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es ahora 30 miren lo que dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas este es el primer el principio mandamiento oye Israel le dice Jesús con ellos que estaba hablando pero ahora hermano oye pueblo de Dios oye iglesia de Dios que escucha la palabra de Dios que eres instruido en ella en este momento se le hablaba al pueblo de Israel pero ahora se nos está hablando a nosotros se nos está hablando a nuestros hijos oye hijo mío que usted se levante y le diga amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma porque tienes un alma que salvar por eso por eso es que el hombre tiene que amar a Dios con todo su corazón con toda su mente con toda su fuerza con todas sus extrañas tiene que amar al Señor nuestro Dios somos nosotros los responsables de decir a nuestros hijos oye hijo mío usted tiene que amar a Dios con toda su mente porque tiene un alma que salvar un alma que gime un alma que se pierde un alma que no encuentra refugio sino en los brazos de Dios entonces quiere decir de que si Jesús les está diciendo al pueblo lo que le